Bueno, y el tema que nos ocupa y que nos preocupa esta semana, bueno, desde que asumió Javier Milei que estamos preocupados, y hacemos eje en el DNU, la ley Omnibus, bueno, en todo, pero en el fondo del planteo de Javier Milei es voltear el Estado-Nación. Yo vengo sintetizándolo de esa manera, entonces el tipo va haciendo con ley o sin ley, con DNU o sin DNU, está haciendo todo lo que puede para que las estructuras que son del Estado desaparezcan a favor de que el control esté en manos privadas. Esta semana la disputa es entre gobernadores y el presidente, pero la cuestión es más amplia, también lo que significan las provincias, lo que significa el federalismo y lo que significa el Estado-Nación. Y nadie mejor para hablar de esto que nuestro compañero Claudio Lozano, integrante de ATE, hombre que supo fundar el IDEP, el Centro de Estudios, en el cual abrevamos muchísimo, muchos militantes desde la década del 80 para acá, y poniendo eje en el tema y la discusión del Estado, que ha ido perdiéndose desde el campo nacional y popular, pero la gente de ATE, la CTA, fundamentalmente la CTA autónoma, nunca abandonó. Claudio Lozano, ¿cómo te va? Buenos días. Sí, ¿qué tal Néstor? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hacía esta introducción un poco para atraer a la gente y a los oyentes a este espacio, que bueno, les cuento, hemos decidido que sean los 20 minutos, no encimarlo con otro columnista, así se puede desarrollar el tema tal y como lo plantean cada uno, en este caso Claudio Lozano. Así que adelante Claudio con este tema que nos ocupa y que trae mucha confusión también, ¿verdad? Sí, tomo lo que vos estabas diciendo, claramente vivimos de manera manifiesta una suerte de crujido general de la geografía de la Argentina en el marco o al calor o al compás de lo que es este proceso de ajuste que tiene como final el objetivo de la dolarización que lleva adelante Javier Milay, pero en donde a mí me gustaría que más allá del fenómeno de coyuntura viéramos un proceso subterráneo, estructural, que viene ya cinco décadas en la Argentina de recorrido y que me parece que está hoy puesto sobre el escenario y que podría sintetizar en dos cuestiones. Primero, Javier Milay como presidente de la Argentina es el resultado del desmembramiento económico y político de la nación. Y la segunda cosa que me interesa señalar es que, siendo su resultado, con sus políticas pretende coronar este proceso en términos de disolución de la nación argentina. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Por qué digo que es el resultado? Porque en realidad Milay gana las elecciones como consecuencia de que 20 provincias de la Argentina deciden adelantar, separar sus elecciones de la elección nacional. Es decir, entendían que podían discutir su suerte independientemente de la suerte nacional. Cuando uno mira lo ocurrido en las elecciones del 2023, en las PASO, en la primera vuelta y en el ballotage, lo que queda claro es que en aquellos momentos donde la cuestión nacional se discutió vinculada con los gobiernos provinciales y los territorios, Milay perdió. Que fue, concretamente, en la primera vuelta, donde la discusión nacional se hizo de la mano de la discusión del Parlamento Nacional, donde los gobernadores discutían quiénes eran los representantes, diputados y senadores de cada una de sus provincias. Ahí Milay pierde las elecciones y gana, como sabemos, Unión por la Patria. En las PASO, donde no estaba en discusión la cuestión de los gobiernos, Milay gana, excepto en aquellos territorios o gobiernos que habían mantenido la relación con la elección nacional, como el caso de Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos. Allí gana, en dos provincias, Entre Ríos y Ciudad, gana el PRO y en Provincia de Buenos Aires gana Unión por la Patria. Es decir, ahí en las PASO, cuando se discutió territorio, ahí perdió. Y en el ballotage, donde la discusión nacional no tenía ni involucraba los debates de los gobiernos provinciales o de los territorios provinciales, ahí Milay vuelve a ganar. Por lo tanto, ahí hay un primer tema que tiene que ver con el modo en que se fragmentó la discusión política del país. Ahora, esta fragmentación de la discusión política es la resultante del proceso de fragmentación económica que se viene dando en la Argentina como consecuencia del proyecto abierto por la dictadura militar en el 76, en el marco de las políticas neoliberales, con algunas claves principales. La primera, estructural, es la pérdida de centralidad del mercado interno, como resultado del empobrecimiento de la población y el cambio en la distribución del ingreso, y la reorientación de la Argentina a una salida exportadora de carácter primario en un proceso muy significativo de desindustrialización. Y en ese marco, el desguase estatal. Donde hay algunas claves que son centrales y que tienen que ver con algunas cosas que vos mencionabas. En primer lugar, en la dictadura se ponen en marcha los procesos de transferencia de los servicios sanitarios y educativos de la nación a las provincias. Luego tenemos, durante la década del 90, todo el desguase completando las transferencias de servicios de educación y salud, pero el desguase privatizador de la década menemista. Y tenemos también, durante los 90, una clave central, que es la constitución del 94, donde se establece la transferencia del dominio sobre los recursos naturales del Estado Nacional a los estados provinciales. Y además, tenemos luego en la primera gestión del primer mandato de Néstor Kirchner la denominada ley corta, que es la que le da operacionalidad a ese mandato constitucional, permitiendo que efectivamente el control de las provincias sobre sus recursos naturales se consuma. Por lo tanto, la pérdida de centralidad del mercado interno, la desindustrialización y el desguase estatal fueron rompiendo la unidad geoeconómica y territorial del país. Y eso se trató también su efecto y corredato en términos políticos. Cuando uno compara el año 2003 con el año actual, en el 2003, sobre las 24 provincias de la Argentina, 20 eran controladas por dos partidos nacionales históricos, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Hoy, en realidad, el justicialismo controla solo 6 provincias, los radicales solamente 5, y las otras 13, 3 de ellas están en manos del PRO, y las otras son gobiernos de partidos provinciales. Este es el contexto de la desarticulación política nacional en el que 20 provincias terminan adelantando sus elecciones y separándolas de la discusión del proyecto de país. Cuestión que, si me permitís, seguí el hilo, no es que te quiera interrumpir, sino también ya se había iniciado esto en la elección de 2019, porque como no estaba resuelto desde el punto de vista político quién iba a tener la candidatura a presidente, las elecciones provinciales, muchas provincias, no me acuerdo su cantidad, tal vez fueran menos de 20, fueron adelantando las elecciones. Año 2019. Digo, suma a este proceso que vos decís, y que cuando uno lo mira en el tiempo, no es que vamos y venimos. El avance de ellos no tiene mucho retroceso, tal y como vos lo contás, tomando lo que fue la dictadura, los 90, el 94, y también el 2003. Creo que esto hay que analizarlo en toda la profundidad que esto tiene, porque además ahí en los 90 hay una ley antes de la Constitución, que es la 23.696, que para mí es la madre de todas las leyes de la desestructuración del Estado Nacional. Creo que eso vos lo sabés mucho mejor que yo y tenés mucha cosa escrita sobre eso. Digo, para que la gente pueda pensar en términos históricos, cosa que hoy los medios no te dejan hacer, y que veamos que hay un proceso sostenido desde el otro lado para llegar a esta situación. Claro, vos te referís a la ley de reforma del Estado, que junto con la ley de emergencia económica fueron los dos pilares que habilitaron esto que yo denominaba el desguace menemista. Efectivamente, todo esto, casualmente lo que quiero dar es la pauta de que en realidad estamos viviendo y afrontando el final de una estrategia que pretende la disolución nacional, pero en el marco de un proceso de desmembramiento que se viene dando hace rato, y del cual mi ley es el resultado. O sea, mi ley no es ajeno, el que haya podido transformarse en presidente de la nación no es ajeno a este proceso que, como digo, viene dándose que termina en estos 20 provincias que se adelantan, pero que efectivamente viene teniendo sus correlatos previos. Pero bueno, digo, por eso es que digo mi ley es hijo del proceso de desmembramiento político y económico de la nación argentina. Y a la vez es el promotor de la disolución nacional, que en la conjuntura tiene capítulos muy elementales, que es, está induciendo un fenómeno de caída brutal de la actividad económica, cuyo correlato inmediato es la reducción de los ingresos tributarios que cobre el Estado Nacional, y consecuentemente al reducirse los ingresos que cobre el Estado Nacional, también se reduce lo que le transfiere a las provincias. Al mismo tiempo, las provincias, frente a la caída de la actividad económica, también ven caer su propia recaudación. A esto se le agrega que las transferencias que el Estado Nacional hacía a las provincias, mi ley las ha interrumpido. De hecho, por ejemplo, en el planteo que el gobierno hace, y Caputo ha esgrimido en los últimos tiempos sobre la importancia del déficit cero en enero, las transferencias a las provincias caen en un 96%, es decir, prácticamente se eliminaron por completo. Y en este contexto, además, aparece la interrupción del fondo del incentivo docente, que explica el paro de setera del día de ayer, y que explica que prácticamente el 10% de los salarios de los docentes no se puede pagar en las diferentes provincias. La interrupción del fondo permanente para el transporte del interior, que en todo caso sostenía el valor del boleto y que está dando como resultado incrementos del 100% y del 150% en el boleto del transporte en el interior. Fondo que fue cuestionado judicialmente por Ignacio Torres, gobernador de Chubut, del PRO, y que por esta razón el gobierno aprovecha que tiene un contrato en el marco de la renegociación de la deuda de Chubut para retenerle la coparticipación, ya que esta aparece como garantía frente a los incumplimientos que el gobierno de Chubut pueda tener en materia de deuda. Y junto con esto aparece la interrupción del fondo de fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires, que es el fondo que se conformó en el marco de lo que fuera el conflicto provincial con la policía de la provincia en el gobierno anterior de Kicillof, y donde se modificó parte de los fondos que Macri le había pasado a la ciudad de Buenos Aires y que se trasladaron a la provincia. Esta decisión, esta vendetta de interrumpir el fondo provincial por parte de Milley, tiene que ver con tratar de quebrar el apoyo de sectores que no son de Juntos por el Cambio, que con Axel Kicillof a la cabeza respaldaban las decisiones del gobierno de Chubut que cuestiona la actitud de Milley. Pero también hay que entender que esta interrupción del fondo de fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires está dirigido a negociar con Jorge Macri y con Juntos por el Cambio para decir, bueno, le damos los recursos de vuelta a la ciudad de Buenos Aires, pero ustedes sabrán del apoyo a Ignacio Torres en esta discusión. Pero digo, todo este proceso que se está dando hoy de coyuntura y que tiene como final el proceso de dolarización y que supone la reprimarización al extremo de la Argentina conformando un verdadero paraíso extractivista, más bien varios paraísos extractivistas. Es la Argentina del litio en el norte, la de la soja en el centro, la república de los hidrocarburos en el sur y la república de la minería que recorre buena parte de la cordillera de los Andes. Argentina tiende a fragmentarse en varias regiones articuladas con la explotación por parte de las grandes corporaciones de los principales recursos naturales sobre la base del saqueo extremo de nuestros bienes primarios. ¿Por qué no repetís lo de los paraísos? Porque es muy claro y yo quiero decirle que este trabajo que está planteando Claudio como un razonamiento se viene haciendo desde los 90, me acuerdo, cuando la fundación de la CTA y hablábamos de la tupacamerización de la Argentina, contextos que vos aportaste para la discusión en aquel momento que ahora se han profundizado, Claudio. Pero me gustaría que lo repitas, lo que son estos varios paraísos del extractivismo. Sí, en este sentido, acá hay un enclave claro en el norte, que es el paraíso extractivista en torno al litio. Tienes todo el corredor central que involucra la cuestión de la soja y tenés la república de los hidrocarburos, donde el eje principal está en Baca Muerta, pero que también recorre buena parte de la plataforma marítima de la Argentina, que está vinculada a la Patagonia Argentina, y tenés el tema de la República de la Minería en todo el recorrido de la cordillera de los Andes. Todo ese proceso, toda esa fragmentación habla, de hecho, la cordillera de los Andes a partir de las reformas que se vivieron, las nuevas leyes en materia minera y demás, es básicamente una suerte de territorio supranacional para la operación de las grandes corporaciones en el marco de lo que se denomina como minería a cielo abierto. Pero digo, esta realidad es la que de alguna manera aparece como la amenaza de la disolución nacional. En ese marco, me parece que buena parte de los gobernadores que hoy están cuestionando al gobierno nacional, en realidad, también son gobernadores que en algunos casos hasta han acompañado la orientación del gobierno. En el caso de Ignacio Torres, sus legisladores apuntalaron el voto a favor de la ley Omnibus, no fue parte de los que en todo caso le quitaron los votos en el momento del debate parlamentario. Me parece que ciertamente hay gobernadores que se desentendieron de la suerte nacional y que hoy están recibiendo parte de lo que implica no haber entendido que no hay salida para cada provincia por sí sola, que hay que recuperar la discusión de cuál es el proyecto del país que tenemos que llevar adelante. Hace tiempo que en la política argentina el debate tiene mucho más que ver con cuál es el menos malo antes que discutir qué país en todo caso vamos a construir para que nuestro pueblo pueda vivir de otro modo. Y me parece que en esto que está pasando hoy, en este crujir de la geografía política de la Argentina, hay una oportunidad de que volvamos a recuperar la posibilidad de un debate nacional sobre la perspectiva que la Argentina tiene que tener para tratar de bloquear este intento descabellado que vía dolarización pretende llevar adelante y consumar el proceso de disolución nacional. Y creo que en este sentido, del mismo modo que lo dije en la columna de la semana pasada, las batallas son múltiples, pero hoy en la coyuntura hay que seguir entendiendo que el soporte legal, institucional, en el que se asienta toda la política que viene desarrollando este gobierno, que tiene en la práctica una idea de una reforma brutal del orden económico, social y político de la Argentina. Es el decreto 7023, es el DNU que pretende no discutir, y por eso están haciendo tiempismo con una bicameral que armaron en el Parlamento y que no tiene sentido de existencia porque su plazo ya se extinguió, así que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen la oportunidad de voltear este decreto para abrir la posibilidad de un tiempo político de debate diferente. Por eso me pareció importante que ayer, en la conferencia de prensa que hizo Axel Kicillof, asociara el tema de la interrupción del fondo de la provincia de Buenos Aires con este debate, con un debate principal de la hora política actual que tiene la Argentina. Muy completo tu análisis, deja muchas cosas para pensar y creo que vamos a seguir con estos análisis en este programa, salir por arriba, y que quiero que entienda la gente, no hago interrupción y ni me pongo en periodista porque me parece que si uno no puede desarrollar, como lo acaba de hacer Claudio, es muy difícil con interrupciones que uno pueda entender el devenir histórico que desemboca en este Millet y en la disputa que hoy tenemos y el optimismo y la esperanza que nos plantea Claudio con esto de que hay batallas múltiples y que es una gran oportunidad. Claudio, ¿tu cierre? Sí, y mi cierre es este... ya lo hice, no tengo mucho más que decir. No, 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 pero digo, hay un montón de cosas para mí que hay que articular con esto de las múltiples batallas. A ver, en los 90 se daban peleas perdidosas, pero instalamos que había un proyecto nacional que había que sostener y un Estado-Nación estaba metido en el debate. Hoy estas múltiples batallas aparecen muy dispersas y no hay una voz que las sostenga y las unifique. Creo que esto también es un desafío en la construcción política, sindical, social de la Argentina. Sí, sin duda. Creo que acá hay una situación interesante que se está dando en términos de la generación de múltiples multisectoriales que van en cada localidad armando reivindicación y construyendo política y creo que hay un debate necesario del campo nacional y popular para la gestación de una nueva propuesta política y social que habrá un horizonte a lo que es la evidente resistencia que paulatinamente va desplegando a nuestro pueblo. Creo que tenemos muchas cosas para reflexionar. Si uno mira el devenir de las últimas tres expresiones políticas de lo que podría denominarse la experiencia nacional y popular, tenemos que fue candidato a presidente de ese espacio, Daniel Scioli, que hoy integra el gabinete de mi ley. En segundo lugar fue presidente Alberto Fernández, con la suerte que en todo caso todos conocemos de esta experiencia. Y bueno, tenemos la última experiencia con Sergio Massa, que ahora aparece como empleado de un fondo de inversión que en todo caso hizo mucha guita con el default de la Argentina del año 2001. La verdad que, digamos, hemos tenido problemas en la discusión y en la conducción política del movimiento nacional y popular. Sí, me haces acordar, y con esto cerramos, la única oportunidad que tuve de hablar con Sergio Massa en la época del kirchnerismo. Fuimos como de la Secretaría de Comunicación y él dice yo sé para qué lado va la política y para ese lado voy. En aquel momento él comenzaba a ser jefe de gabinete de Cristina. Y hoy veo que esto, para qué lado va la política, va para los fondos de inversión. Bueno, ahí va Sergio Massa. Claudio, hasta la semana que viene en un nuevo encuentro en tu columna aquí en Salir por Arriba. Un abrazo. Igualmente. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.